Joder, vamos a seguir abriendo coches y ahora le toca el turno a Lamborghini Vamos a empezar por este aventador de Mayolet Le vamos a pegar un cortito por aquí con el cúter Y aquí lo tenemos Pues bastante chulo, miren este Mayolet, que guapo está Muy detallado, muy chulo Vamos al siguiente, vamos a por Lamborghini Urus de Hot Wheels Aquí lo tenemos, lo estoy abriendo Aquí tenemos el Urus, mi empieza de rueda, más grande que el coche Y por último quería abrir este Huracán de Hot Wheels Que es también una pasada de bonito De los que salió este año Para la misión finalizar, asaltei un taxi y entré en fuga Olhei para el relógio, era 3 de la mañana Chegar de manhãzinha no distrito federal Y político salvado preparo funeral Siento mucho en te hablar, mas esto aquí es el GTA Si no quiere morir, usted tiene que matar Se salió de un Playstation, ahora va a jugar Explodir el Senado, tipo va a lidar Siento mucho y te hablar A ver, aquí el colega me pregunta si tengo algún McLaren A ver si veo algún McLaren yo por aquí U F1 F1 Y a ver, le preguntan si el Tesla SRC es rápido Es rápido Si A ver, ponlo por la pista A ver Directo a la calcita de 15 A ver Toma Seguido, le tienes pillado el rollo A la calcita más larga todo el rato Hasta se pasa A ver, pruébalo en la otra pista En la de Mario Kart Esto sí que va a llevar Sin pulsar esto Uy, se salió Pero mira, esto tiene un botón para ir ahí más rápido y otro más lento, ¿no? A ver, enséñalo Con este va lentillo No, este no va a ser looping Con esto Con este no es capaz de hacer el looping, ¿no? Porque este no es para pistas Ese es para el suelo, ¿no? Aquí va el suelo Y después para pistas está este botón aquí Que si este es así Y luego mira, camioncito de grúa de la policía Guardia civil, tal Y aquí tengo otros contos camiones de bomberos ¿Ves? Que están guapos esos de... Son antiguos Esos camioncitos son un montón de antiguos Son súper antiguos Y luego del ejército Tanques Camión con el tanque arriba ¿Ves? Sí, yo camiones, tío, me encantan Y tengo muchísimos camiones Y coches grandes también, ¿ves? El Cadillac ¿Dónde se puede descargar el diorama? Miren Este Se refiere Al del GT Ah, miren que chulo está ¿Eh? En 3D total Amonete Yo le descargué doble el parking ¿Y dónde se puede descargar? Pues esta descarga gratuita Y no solo este edificio Hay más Yo voy a hacer más Yo los conseguí aquí En esta página Que es papermau Papermau Papermau.blogspot.com Papermau Lo ven aquí arriba Papermau Y ahí tienen Si van ahí Se encontrarán que tienen muchos dioramas Y cosas así para hacer con papel ¿Eh? Una tablita de maquetería Miren Que pasada de bonito ¿Eh? Las ventanas y todo Con su alfacer ¿Eh? La puerta metidita para adentro Tal Los detalles ¿Qué les parece? Una auténtica pasada ¿Eh? El Joguleros ¿Se acuerdan de la televisión de Cars? Ajá Bueno Ya tenemos la estantería puesta Lo que le quiero imprimir Y pegar ahí algo que sea bonito Y ya tiene luz también ¿Encendemos la luz? Sí Y la luz cambia Apaga la luz, la otra La del balcón Para que se vea oscuras Queda chulo Lo guapo Y ahora Lo que tienen que ir ahí dentro Son Los cochecitos de Cars Ponerlos aquí todos ¿Eh? Este chiquito Que me gusta mucho Miren el invento El lado de TikTok Es que me gustó ¿Eh? Mucho Tintín 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 Ya tenemos Un nuevo expositor Para los coches de Cars Ajá Van a quedar súper guapos ahí De montones de Cars Más diferentes 60 60 ¿Qué vengo aquí? 90 65 60 70 100 Lleguemos Y justo ganó Y justo ganó Y justo ganó Y que Oh Por momento Oye 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 Esto no funciona Cojo otro ¿Qué? Oye, ¿qué pasa? No te digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 10 Porque sí Porque sí Ahora se ponemos Cabazo 10 otra vez Él lleva 20 Y yo 15 ¿Qué pasa? No 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 Oye Si se me está ahí ¿Por qué? Vale Ya se pasa Uy Uy Tercerita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa juguileros? ¿Cómo estamos? ¿Saben que me hice un diorama? De Kaizen ¿Qué? Quieren que se lo enseñe con detalle Está guapo Me lo pasé súper bien Poniendo los cochecitos ahí Tienen que se lo enseñen A ver si les gusta Mira El Latsun La Cura El Supra Toyota Celica Autorocura NSX Mazda Furai 350Z Miren esta imagen Así puesta Qué bonito Así que bonito se ve El Mazda RX-7 Toyota Celica Normal Así Y ahora Será el turno De Los Volkswagen Vamos a ver Los Volkswagen Ese pack Está súper chulo Mira esa T1 La T1 Esta mini Que es amarilla Es igual Que me la encontré En un chino Igual que esa Súper chulas Los Golf Primera generación MK1 MK2 MK4 MK7 El paquete Los bochos El paquetito este De Mayore Que está súper chulo La Volkswagen Howler Los básicos De Hot Wheels El Square Back El Square Back Que está muy guapo Aquí tengo otro Hippie Super chulo La Cool Combi Max Meyers Y Los Si tienes un Supra Nos lo enseñas Pli Mira Yo he enseñado ya Los Supras que yo tengo Pero este es el último Que Que conseguí El Toyota Supra GR 2021 Y el Aerolift De Hot Wheels El Team Transport Y además Le voy a poner un alerón A este Lo voy a sacar de aquí Y voy a comprarle un alerón Que ya lo tengo en trámite Con mi amigo Dust Y se lo vamos a poner A este Porque le falta el alerón ¿Eh? O no lo creen ustedes Igual que yo ¿Qué piensan? A que le viene bien Un alerón A este coche Que no lo trae Pues se lo vamos a poner Saludos Joguilero Nuevo seguidor Muchas gracias No tienes un Morris 2000 edición especial De Hot Wheels No Pero tengo este Morris Que es una belleza Ya se le abren las puertas solas Porque ya tiene un timpito Pero como veis Es una preciosidad Tienes un M5 Mira voy a aprovechar este vídeo Y también Os quería enseñar Algunos BMWs chulos Mira A ver si A ver quien me sabe decir Los modelos De estos BMWs En comentarios Yo parecía que alumbraron Hasta las luces Mira Parece que tiene luces Este sería otro Y este Y este Dice Sega no tienes Porsche Enséñame los Porsche 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 Panamera El Outlaw 944 El Safari El 911 GT3 RS 718 Boxster 994 Porche Será por Porche Díganme cuál les gusta Cual quieren ver Con más detalle Y no tengo ningún problema En enseñárselo Con mucho gusto Eh Quality Porsche Quality Quality Eh Porsche Hombre Pues si vamos a sacar Ferrari Vamos a sacar Ferrari Yo tengo que reparar algunos Tienen ciertos golpitos Otros están muchísimo mejor Ese le falta un faro Ferrari A ver el lenzo rojo El lenzo rojo El lenzo azul El 250 GTO Los de Maisto Con su camioncito de Ferrari Los Spiders Están guapísimos El lenzo pero del túnel También Módena F4 Maranelo Este está muy chulo También 599 Es una pasada Ferrari 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 50 en violeta Goliga Para 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 Oh 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 Bueno Es secuela Es que ese es un STH Para mí es como un Ferrari Pero es como si fuera un Ferrari Vamos Miren la aperta en negro Ferrari 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 Será por Ferrari 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 Joguileros Si dieran ustedes Y si ese es el llavero y tu piba Lleva un de hora 3 ¿Cuál llevas tú? ¿Eh? ¿A qué se lo preguntaron? Pues antes de que me lo pregunten Ya se lo respondo yo Miren Por un Lamborghini Huracán Y por qué el Lamborghini Huracán Como sabrán ustedes A mí me preguntaron Cuando yo empecé en las redes Si tenía un Lamborghini Huracán Y no lo tenía Tenía uno que era de Kinder Sorpresa ¿Eh? El de Kinder Sorpresa El pequeñito Y la verdad que ese vídeo Me dio muchos éxitos Estoy muy agradecido por él Y Por supuesto Hoy en día Pues tengo Dos Lamborghinis Huracán Uno igualito que este En mi colección Y este Que lo convertí En mi llavero Que es la llave De mi Honda CR-V ¿Eh? ¿Qué les parece? Este llaverito ¿Les mola? Miren la idea Es muy sencilla Así tengo varios Ponen Le pasan el hilo Por aquí por el alerón No tienen que hacerle Ningún tipo de agujero Ni nada al coche Y ya tienen un llaverito Parece que Al principio parece que es grande Pero luego En verdad Va bien Hola jubileros Miren Este Es el de hora 3 Que para quien no lo sepa Este tiene la forma de Bien lo que es Este coche La forma de este coche Es como si fuera Un Electric Beach Cruiser Y la motocicleta Que lleva aquí Es una motocicleta eléctrica Y las tablitas de surf O sea Es el típico coche Que se pueden encontrar En California Aquí en las Islas Canarias No La verdad que no De estos no se ven Por ahí por la calle Pero está guapo ¿Eh? La tercera generación Del de hora De hora 3 ¿Qué les parece? Una maravilla Es una auténtica maravilla Jodulero Y aparte miren Lo hice Lo hice llavero ¿Eh? Es el llaverito Que lleva mi piba En la llave del Opel Zafira ¡Guau! ¿Qué pasa de loco? ¡Guau! ¿Cómo te lo ocurra? Saludos Zafira ¿No querías abrir un coche? A ver Cógelo y ábrelo Para que lo vean Aquí los coleguis ¿Cuál es? ¿Cuál vas a abrir? Enséñalo primero ¿Cuál es? El pixel shaker ¿No es? Como el bone shaker Pero de pixelado A ver ¿Veis? ¿No se abre? ¿No se abre? A ver Vamos a ayudarte un poco ¿Veis? Aquí está Así Ahora sí lo puedes abrir Está chulo ¿Eh? ¿Eh? Es como la bone shaker A ver Vamos a acercarla aquí Que la vean Con el motor ahí Todo cromado Toda chula Con esto Se puede meter Como un juguete Se puede meter Un muñequito aquí ¿Verdad? Y sacarlo de paseo ¡Chiu! Saludos Jodwileros Jodwileros Los Jodwils Están escaseando Pero bueno A falta de pan Buenas son Bocetadas Digo tortas Un Porsche Un Porsche de Matchbox Lo voy a abrir Porque aparte viene Como lo ven Viene como Mal pegada La cápsula Y lo voy a abrir Vamos a ver Este es el Porschecito Miren que curiosidad 3-9-14 Porsche 9-14 ¿Qué pasó cariño? ¿Puedo yo también Abrir alguno? Claro mi amor Luego si quieres Te doy alguno Para que abras Vale Hay alguno En el árbol de navidad Todavía quedo sin abrir Luego lo abrimos ¿Vale? Este Miren que chulada ¿Eh? Está guapo Ligerito Pesa poco Que lo pesan poco A mí no me gustan Eso es que la calidad No es muy buena ¿Eh? Más vos Más vos